para juntarnos y practicar el chichicumab. Miren este parque que tenemos, que es una bendición poder practicar en un lugar así, en lo que ya es medio de la ciudad, esto es la periferia hace no mucho tiempo, ya la ciudad sigue y sigue creciendo, y se ha preservado este parque dentro de un estadio, pero está abierto a la comunidad, así que nos facilitan este lugar y podemos practicar. Por ahí me preguntaban, a veces practicamos acá, derechamente en esta terraza que se llama la Terraza Roja, por razones obvias, y también en distintos lugares del jardín, y ya cuando hace frío nos vamos adentro de los salones, este espacio es muy bueno. Entonces, primero que todo tener un escenario de estas características para poder practicar es un lujo. Segundo y más importante todavía es el lujo de las personas que constituyen estas cosas. Creo que si tenemos un tesoro tremendamente valioso son las personas. Un grupo humano muy bueno, tremendamente grato, muy apasionado por estas prácticas. Lo lindo es que esta familia crece, pero también tiene reencuentros. Hay varios que se están reencontrando, que han estado con nosotros harto tiempo, y están de vuelta. La red, por supuesto, que es parte esencial y fundamental de esta escuela, que está aquí volviendo también. Alfredo, que estuvo tiempo afuera, está de vuelta, reencontrándose con sus compañeros, porque llegó como generación ahí, con la famosa generación plateada. Nosotros tenemos una generación dorada y una generación plateada. La dorada llegó primero, color donde llegaba fue, y la plateada fue una segunda capa que llegó hace tres años, un grupo también muy maravilloso. Y hay varios que se reintegran. Humberto, que es desde la primera clase. Humberto estuvo en la primera clase, y está aquí de vuelta, había estado ya en el aniversario a los diez años. Sara también, que practicó muchos años con nosotros, y como ella viaja mucho, va y viene y va y viene, pero vuelve siempre. José, que casi se me caen las lágrimas cuando lo vi, porque hoy día en la mañana lo tenía, en la mente decía, José, porque no hablamos. Y yo decía, hoy día el llamado, era muy importante que veniera hoy día. Bueno, parece que te llamé con el corazón, o te llamé con Eduardo, pero la verdad que Eduardo lo llamó, y él materializó el mensajero. Los hombres que hacen las cosas que pasen. Y el Benja también. El Benja que lo echábamos de menos, que también había estado un tiempo alejado en la escuela, pero sigue siendo tu casa. Más Benja. Más Benja. Más Benja acá. Y varios, Gustavo que ha estado veniendo, hay varios que han estado en torno a la escuela, y están de vuelta. La Licia sigue presente, acá siempre. Así que no puedo decir que te fuiste y volviste. Así que, es parte de esto. Y varios nuevos que están conociendo aquí la escuela, por primera vez, que yo estoy muy interesado, que puedan conocer un poquitito más de estas disciplinas, conocer una breve explicación, ahora queremos dar una breve explicación, de qué se tratan estas disciplinas. Es muy importante, incluso para los que ya practican, refrescar, o verlo desde otro ángulo, porque estas disciplinas hay que entenderlas con la mente, pero también con la práctica. Por ende, después de esa breve explicación, vamos a hacer los ejercicios. Le deberías poder conocer en carne propia, de qué se trata. Y finalmente vamos a tener una demostración, de Tai Chi, porque lo que vamos a hacer de clase, va a ser netamente de Chi Kung, y vamos a explicar por qué. Y después vamos a hacer una demostración de Tai Chi, de los alumnos que llevan más tiempo practicando, para que también conozcan esta disciplina y este arte, y lo vean en la práctica. Bueno, antes de seguir hablando, definemos un poquitito qué es lo que es el Chi Kung, y qué es lo que es el Tai Chi. Varios lo tienen que haber escuchado, de hecho, en los volantes se hablan, tienen incluso clases separadas, pero no hay veces distinto. Y se conoce muy poco, o sea, primero el Chi Kung, el Chi Kung es como un paraguas, es una disciplina la más amplia de todas. Y el Chi Kung tiene cerca de 4.000 años de historia escrita en China. Obviamente es mucho más antiguo, porque se remonta a los pueblos ancestrales, y no sólo de China. Se practicaba en la India, en Mesopotamia, en Egipto, y probablemente en todas las culturas agoríficas. Y una disciplina que es muy sencilla en su definición. Chi significa energía, o energía vital. Chi Kung es cualquier trabajo que toma mucho tiempo, mucha dedicación. Entonces un Chi Kung es cualquier trabajo combustible de la energía interna. Así de simple. Ya esa palabra habla de una composición diferente a la que tenemos en Occidente, que es entender que todo lo manifiesto, todo lo material, tiene una raíz que es energética. Las cosas son energía antes de materializarse. Entonces el Chi Kung es reconocer, aplicado al cuerpo humano, que es que nuestra salud, las enfermedades, todo lo que nos pasa, tiene una materialización previa que es energética. Por ejemplo, una acción primero tuvo un pensamiento que generó esa acción. Una enfermedad se produce naturalmente por un ese equilibrio. Entonces es ir un paso más allá de quedarse en los sintomáticos y ir a buscar la causa raíz. La causa que conecta muchas de las cosas que nos pasan a nosotros, que es energía. Entonces el Chi Kung es el trabajo de energía. ¿Qué es lo que llamamos ejercicios de Chi? Es lo que practicamos nosotros. Es un poquitito más específico. Es practicar ejercicios, todos lo conocemos, actividad física, pero que se trabaja en cinco dimensiones. La primera de ellas, la más material, la más sólida, es ejercicios, movimientos del cuerpo. Eso todos lo sabemos, ¿cierto? Pero dice el Chi Kung, los ejercicios no solo tienen que ser el cuerpo, también tienen que tener un segundo elemento que es respiración. Ese segundo elemento que es respiración, nos permite que el ejercicio no solo sea físico, sino que al poner la atención en la respiración, aparezca el tercero, que es la mente. Es poder conectar la mente y el cuerpo en un estado meditativo. ¿A través de qué? A través de la respiración. La respiración tiene propiedades muy particulares. Primero que todo, es una función fisiológica que se activa en el cuerpo, ya sea por la mente consciente o también por el subconsciente. Podemos estar durmiendo y seguimos respirando. Despiertos, atentos, distraídos, no importa cómo está en esta mente. Ahí está funcionando la respiración. Es aquella cosa que está activa desde el momento que nacemos hasta que partimos. Está permanentemente esa respiración ahí, pero resulta que lo puede afectar el consciente y el subconsciente. Podemos conscientemente alterar la respiración y eso nos va a cambiar el estado del cuerpo o que el cuerpo modifique la respiración y eso nos cambia el estado mental. Entonces es una forma, es un lenguaje de comunicarse. Por ende, en el Chikung es esencial la atención, la conciencia a la respiración para que ese ejercicio esté conectado con la mente. Esa triada es fundamental porque cuando esa triada funciona inmediatamente aparece la cuarta dimensión que es la energía y finalmente el espíritu que es la conexión, ¿cierto? Con la divinidad superior, con la naturaleza, con el entorno, con Dios, dependiendo de lo que cada uno pueda creer. pero cuando cuerpo, respiración y mente trabajan juntos, el Chikung, la energía, empieza a fluir y ahí aparece toda la conexión, ¿cierto? con esa dimensión superior, en la cual muchas cosas no conocemos, pero sabemos que están. Entonces, una manera de aproximarse a ellas es a partir de aquí. Ahora, el énfasis va a estar siempre en entender el ejercicio, en saber mentalmente qué es lo que tengo que hacer, en entender la respiración y ahí empieza el circuito a trabajar. Eso es una definición de Chikung. Por ende, Chikung puede ser cualquier actividad humana que hagamos con estos principios o dimensiones. O sea, alguien podría tocar el piano con un ejercicio de Chikung o un instrumento o cocinar o caminar o incluso conversar en un ejercicio de Chikung. Entonces, la clase de Chikung es un entrenamiento. La clase dura una hora. Pero, el desafío es poder incorporar eso a la vida diaria. Ese es como el siguiente paso. Una vez que uno se familiarice y conoce el poder aplicarlo en la vida diaria. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué le pasa a uno cuando lo que pasa? Empieza a alinear el cuerpo y la mano. Cuando el cuerpo y la mente están alineados, entonces la salud se realiza. Porque, no olvidemos de algo, el principal médico somos nosotros mismos. El cuerpo, nuestra propia mente, tiene una capacidad de sanar maravillosa. Pero nosotros la atormentamos tanto, la estresamos tanto con estímulo, con entorno, con ideas, que finalmente ¿por qué se enferma? Porque la debilitar. Cuando volvemos a alinear el cuerpo y la mente, el cuerpo y la mente, el cuerpo y la mente,